Y ahora, el momento esperado por todas y todos ustedes, donde quiera que se encuentren, para que canten con voces de ayer y hoy, el cumpleaños feliz a lo venezolano, cuando quiera maestro. ¡Venezolano! Íntimos amigos, que esta noche te acompañan, te saluda mi desea, un mundo de felicidad. Yo por mi parte deseo, lleno de luces de día, todo lleno de alegría, en esta fecha natal. Y que esta luna plateada, brille su luz para ti, y luego adiós porque pases, un cumpleaños feliz. ¡Venezolano! 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 Gracias por ver el video.